Oye, 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 saludo al que me escucha, oye, oye, oye en la que hay nego, oye, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, oye Mira quien llega, cosa buena El negro Calde, sin problema No sean pene, porque merecen El de San Miguel es para las mujeres El negro Calde, sin problema